hola qué tal bienvenidos a uno de los tutoriales que he querido formar porque hay mucha gente que me pregunta cuáles son los pinceles más básicos que usamos los maquilladores entonces os voy a ir contando más o menos los que yo suelo tener en la manta de maquillaje pero este primero es el de base maquillaje lengua de gato grande que todo el mundo conoce y con el que siempre se ha trabajado para fundir mejor el maquillaje en el rostro yo creo que con cada pincel cada maquillador se apaña mejor con unos que con otros yo prefiero siempre los que son redondeados por eso siempre tengo este también que es pequeñito y que llega bien sobre todo para los rostros que son medianos tirando a pequeños os quiero decir que vayáis probando pinceles y con el que mejor os sintáis como maquillador fundiendo la base o depende del efecto que tú quieras conseguir pues puedas usar unos u otros en clase siempre digo que tenemos que tener uno de polvos da igual porque con uno de polvos tú puedes hacer matizar todo el rostro con los polvos de maquillaje o también lo que puedes hacer es poner colorete o marcar las chapetas o marcar el contorneado pero siempre lo acompañamos del pincel de colorete si sólo tenéis dinero o sólo queréis invertir en un pincel pues con tener uno más van mejor porque siempre lo puedes recoger para poner el colorete en cambio si es muy pequeño pues expandirlo es más difícil con el de colorete a mí especialmente me suelen gustar los que son biselados un poquito vale porque a la hora de posicionar el pincel veis que esta forma ayuda a que cuando tú sonrías la parte alta del pincel se quede en la parte más alta de lo que es la chapeta del colorete entonces ya tienes posicionado perfectamente lo que es el colorete y el resto se te queda por la parte de abajo aparte a la hora de difuminar para subir y hacer circulitos a la hora de poner el colorete queda pues muchísimo más natural el cuarto pincel yo siempre tenemos es básico tener un pincel yo lo llamo de depositar que es un pincel de forma de lengua del gato con el pelo natural porque muchas veces yo veo que hay gente que lo aplica con lenguas de gato que son acrílicas la diferencia para mí es que éste no expulsa la sombra y no se te cae por aquí debajo quinto pincel un quinto pincel siempre recomiendo el siguiente de ojos tendrías que tener dos básicos de ojos el de depositar que es el que os enseña y el de difuminar que es éste que sean redondos y lo que tenéis que tener cuidado a la hora de comprar el pincel es que hay varios tamaños tamaños en cuanto a la hora de difuminar veis este es más finito pues éste por ejemplo yo lo uso para la parte interior de lo que es el lagrimal este es mediano entonces lo podéis usar por ejemplo para para ojos tirando medios a grandes y éste es un tamaño tirando a pequeñito el sexto pincel pues es éste que es el eyeliner yo normalmente uso los biselados en eyeliner a mí lo que me gusta es que el pincel no llega a ser totalmente duro vale es decir cuando yo me lo aplico para estirar que flexione y ya por último sería el séptimo que yo recomiendo siempre un pincel de labios para el pincel de labios normalmente recomiendo que sea con capucha más que nada sobre todo las mujeres lo llevamos así más fácilmente en el bolso para podernos retocar los labios pues si vamos a algún evento o ceremonia también tenéis estos pinceles que son retráctiles y que se suben y también es cómodo llevarlo en el bolso hay muchísimos pinceles de maquillaje como podéis ver en la mesa me traído un montón y espero que sea de utilidad hasta luego y